Una maraña de fundaciones para defraudar al Atlántico a través del Plan de Alimentación Escolar PAE, develó la Fiscalía. El ente investigador reveló cómo se contrataba con fundaciones sin experiencia. A través de fundaciones de papel, desde la Secretaría de Educación, se celebraron contratos del Plan de Alimentación Escolar en Atlántico entre los años 2016 y 2017. La Fiscalía tiene las evidencias de irregularidades, pues las fundaciones no tenían la experiencia requerida. Develó la Fiscalía un grupo de personas que conforman un esquema de control financiero de los contratos. En este momento, quien controla distintas entidades sin ánimo de lucro y sociedades comerciales, variándose de familiares y amigos, Alejandro Hernández Vidal ejerció control sobre la empresa sin ánimo de lucro Funda Enlace, la cual se refugió por la administración de los más servicios, lo cual se difundió ampliamente por los medios de comunicación. Y debido a esto, cambió el nombre a Fundación por una Colombia o de Fútbol Díaz. Este esquema se apropió de recursos públicos en cuantía de 3.352 millones. De acuerdo con el ente investigador, se controlaban distintas entidades sin ánimo de lucro y sociedades comerciales, variándose de familiares y amigos. Al Secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, y a otros tres capturados, un juez de control de garantías le resolverá su situación jurídica el próximo 30 de diciembre. La Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido de contrato, sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública y falsedad en documento público.